¿Qué es la acción de la Universidad de Madrid? Y conocer un poquitito lo del proyecto que terminó siendo y comenzando primero con un encuentro, después fue como un intercambio y ahora apuntar a objetivos un poco más amplios. Bueno, casi todo lo han dicho ellos en cuanto a lo que esperan como rendimiento deportivo. Nosotros como dirección de deporte agradecer, felicitarlos por este desafío y sumarnos al trabajo que quieren hacer. Por supuesto que va a repercutir en cuanto a lo deportivo y queremos ir un poquitito más, lo hablaba con los chicos, de que esto sea una puerta abierta para que si algún día a ellos les toca regresar a Venezuela, ojalá se queden viviendo acá muchos años y fortaleciendo el básquet sanrafaelino, pero si les toca irse, que sean otros chicos los que puedan venir acá, como también nuestros chicos de San Rafael, por qué no alguna vez ir a Venezuela. Así que bueno, de la dirección de deporte, sumarnos a este trabajo, lo venimos haciendo de hace varios años a través de Andrés en el Club Independiente Ramacaida, con lo que es las escuelitas en los formativos en Basque, a través de la ABRY, le pedimos también que trabajemos todos en forma conjunta para que estos chicos se sientan como en su casa, para que estos chicos puedan desarrollarse en el plano de lo deportivo, pero también estamos hablando en el tema educativo.